Jampo, buenos días. Gracias por acompañarnos por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todas las plataformas que tenemos acá en Africam. Estamos en un lugar bien especial. Esta es la cabaña, le llamamos la cabaña de leones. Es un espacio que está elevado en una de las secciones más importantes de Africam. Es un lugar donde hemos tenido un montón de reuniones muy creativas. Es un lugar donde podemos tener todo tipo de eventos y es un lugar bien padre porque nos incita muchísimo la creatividad a convivir directamente con los animales. Estamos arriba de los animales, literalmente. Entonces, déjenme mostrarles tantito. Hay un baño que está muy elevado, obviamente estamos bien altos del piso. Hay una cocina donde podemos hacer cualquier cosa, cualquier evento que queramos tener. Aquí mismo lo podemos hacer. Y bueno, como les dije, estamos elevados, estamos más o menos a 5 metros sobre el suelo. Podemos ver a diferentes animales. Ahí hay un taquin. Esta es la mesa de la sala de juntas. Es uno de los animales más importantes que hay en esta sección. Y principalmente son animales asiáticos, los que hay ahorita acá. Tenemos black bugs, hay los taquins, hay los búfalos acuáticos, hay ciervos del padre David, hay nilgos, un montón de animales asiáticos principalmente. Pero esta es la sección donde vamos rotando con leones. Obviamente no están juntos los leones con los herbívoros, pero gradualmente vamos moviendo animales de una sección a otra. Y bueno, en este buen lugar, en este magnífico lugar, quiero aprovechar para presentarles uno de los animales más importantes que hay en México. Es un animal chico, es un animal que no tiene mucha talla, no es muy visual, digamos. No es muy visible, pero es increíblemente hermoso. Se trata del cacomisle, que es este pequeño bicho. Y miren, este bicho, animal, bicho, digo bicho de forma cariñosa, para nada despectiva. Tiene una cola anillada, se llama cacomisle en español, viene del náhuatl, que cacotlaco quiere decir mediano, misle quiere decir gato. Entonces le llamaban gato mediano para diferenciarlo del puma o del gato montés, que son otros verdaderos felinos en México. Aunque no es un gato, todo el mundo cree que es un gato, de hecho estuvo mucho tiempo clasificado científicamente como tal. Pero es de la familia, es prosionido, es de la familia de los mapaches, de los zorrillos, incluso de los pandas. Está más emparentado a los pandas que a los gatos. Y tampoco es un perro, entonces está en medio entre los perros y los gatos. Tiene muchas características que le dan esas, parecidas a esas dos familias. Tiene garras, como todos tenemos uñas, pero no son retráctiles. Los gatos pueden meter y sacar las uñas de las vainas de los dedos. Los cacomisles no pueden hacer eso, pero pueden hacer algo maravilloso. Así como nosotros podemos mover nuestra mano un poco, sin mover nuestra muñeca, nada más podemos mover esta mano. Ellos la pueden girar 180 grados, no nada más las manos, pero las patas también. Y eso les permite subir rápidamente a un árbol, cambiar de dirección y volver a bajar si es necesario. Son animales nocturnos principalmente. Están activos durante la noche. Ay, perdón. Ay, perdón, nene. Están activos durante la noche, como pueden ver. Son sumamente rápidos. Son animales que cazan pequeños roedores, comen fruta, comen un montón de cosas, no nada más animales. Y son muy benéficos porque se alimentan de ratones, de ratas, de tusas, de topos, incluso de cucarachas, de grillos, de diferentes animales que van encontrando. Es muy común tenerlos en las ciudades, no nada más en el campo. Y estoy seguro que están muy cerca de sus casas. Y si no los han visto, abran los ojos en la noche y los van a ver porque son bien cosmopolitas. Se espantó ahorita con un movimiento que hicimos allá atrás. Pero ya está súper tranquilo. Le encanta el plátano. Y hay un árbol en la zona, muy importante, que se llama sabino, que es una especie de cedro que depende únicamente de este animal. Se come las frutas, va a hacer popó en el bosque y donde hace popó crece otro sabino, otro árbol, amigo. Tiene estos grandísimos bigotes que les permiten en la noche sentir. Se meten a las marigueras, a los huecos de los árboles. Y ahí van encontrando un nido de un ratón o de cualquier cosa y aprovechan ahí para cazarlo. Entonces son animales sumamente benéficos. La verdad es que no son malos. Muchas personas los confunden con lemures, lemures de cola anillada. Son similares por la cola y de hecho nos hablan cada tanto. Mimos, un lemur en nuestra privada, anoche. ¿Están seguros que era un lemur? Nos mandan la foto y termina siendo un cacomisle. Son animales súper buenos, benéficos, que lamentablemente están siendo traficados porque la gente cree que puede ser buena mascota. No son buenas mascotas, muerden. Incluso este animal que fue rescatado por unas personas lindísimas, se cayó de un árbol. Entiendo que estuvo en un nido. Había más de una cría porque regularmente tienen tres crías, aunque pueden llegar a tener hasta cinco. Estas personas lo rescataron, lo alimentaron, lo cuidaron y nos los trajeron acá a Africam. Africam, como otros parques de conservación, otros zoológicos en México, son los únicos lugares en el país donde podemos recibir fauna silvestre que ha sido decomisada, traficada, abandonada, de alguna forma necesita ayuda. No hay ningún otro centro en México. Hace muchos años el gobierno tenía lugares donde se resguardaban estos animales que provienen del tráfico. Lamentablemente no hay más, no hay más estos lugares y solamente lugares como Africam los puede recibir. Entonces esa es una de las grandísimas importancias de estos centros. Y lo que buscamos es rehabilitar los animales que llegan de decomiso o en donación, como este cacomisla en particular. Y cuando vemos que están aptos, que han sido condicionados para sobrevivir en la naturaleza, que están sanos, porque no queremos introducir una enfermedad que estuvo en una casa, de vuelta a la naturaleza y tratamos de liberarlos lo más pronto posible para que puedan introducirse al hábitat y hacer lo que mejor hacen. Entonces son prosiónidos, no son gatos, aunque parecen, no son perros, pero son animales increíblemente maravillosos. Esos grandísimos ojos les permiten ver en la oscuridad, ven hasta 40 veces mejor que nosotros, oyen hasta 100 veces mejor que nosotros y huelen muchísimo mejor que nosotros. Huelen, quiero decir, que tienen el sentido del olfato. Maravilloso, maravilloso. Más plátano. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Sí, adelante. La primera es, cuando la gente se encuentra alguno en vida silvestre o cerca de su casa, ¿qué debería de hacer? Disfrutarlo, no hay que hacer absolutamente nada, dejémoslos, que hagan su vida, son benéficos, son animales muy buenos, tienen pocos depredadores, solamente los búhos, las lechuzas pueden depredarlos en la noche cuando están ellos cazando, de ahí en fuera no hay quien los moleste ni nos molesta, son animales súper tranquilos. Si encuentran algún animal lastimado, fauna silvestre lastimada, lesionada, en necesidad de ayuda, nos pueden llamar a nosotros, llamar a las autoridades, a Semarnat, a Profepa, ellos nos van a canalizar de vuelta con nosotros y aquí los podemos atender, recibir, si necesitan alguna atención médica. El año pasado recibimos un mono que fue atropellado también en el sureste, nos lo trajeron, lo rehabilitamos, se curaron las fracturas y fue liberado de vuelta a su hábitat. También nos preguntan en YouTube, ¿qué es cierto que les dicen los jardineros del bosque? Les dicen los jardineros del bosque justamente por eso, porque van propagando plantas a través del bosque. Hola. ¿Qué me ves? Van comiendo insectos, pequeños mamíferos, roedores, una lagartija a la mejor, pero principalmente frutas, semillas y como les decía, las de este sabino, este árbol que crece en esta zona que estamos propagando intensamente para mantener los bosques de Puebla y de México bien sanos. Otra pregunta, Jime. Gaby del Valle nos pregunta, ¿se les puede dejar algo de comer en el parque de infraccionamiento? Hay mucho. Sí, lo ideal es no dejarlo en el piso para que no estemos alimentando tampoco ratones y ratas, pero sí dejarlos en lugares elevados, podemos dejarlos un poco de fruta, les encantan las moras, las uvas, plátano, un pedacito de huevo cocido, son animales que son bien omnívoros, comen absolutamente de todo. También nos preguntan, ¿cuánto tiempo llegan a vivir? No son muy longevos, los cacomistres llegan a vivir unos 7 años en la naturaleza, bajo cuidado humano viven un poquito más, tuvimos aquí un cacomistre también que fue rehabilitado y vivió 11 años, que fue mucho más de lo que viven afuera, los animales viven más tiempo bajo cuidado humano porque no tienen enfermedades, no tienen quien los deprede ni nada, miren nada más qué maravillosa cola. Tienen regularmente entre 15 y 20 anillos, hay dos especies en México de cacomistres, este es el cacomistre norteño, es el más grande y el que tiene la cola mucho más peluda. El del sur es muy similar, pero tiene más cortito el pelo de la cola y no se ve tanto la diferencia de los anillos estos tan maravillosos. Y esta cola le sirve para correr en los árboles, en el bosque, para balancearse, como cuando alguien está en una cuerda floja y tienen esas pértigas, lo mismo hacen con la cola. Son animales que tienen también un olor, ahorita no lo huelo, pero sí es un poquito de almiscle, un poco como animal, huele un poquito fuerte, como un gato muy fuerte. Cuando están estresados o cuando se enojan, empiezan a liberar mucho más ese olor, no es como un zorrillo, pero es muy similar, puede ser bastante penetrante y esa es una razón más por la que no son buenas mascotas. Toda la casa de ustedes, si tuvieran uno de estos, va a oler a orín de cacomistre. Los cacomistres son animales que, como les dije, que pueden comer todo tipo de cosas, pero también son bien adaptables, viven desde las montañas, los desiertos y las casas, o bueno, no en las casas, pero en las zonas urbanas. Y por ende no encuentran agua todo el tiempo. Entonces, pueden obtener por varios meses el agua de la comida que ingieren. Si se comen un ratón, esos líquidos, esa sangre, ese fluido que tiene el cuerpo del ratón, les va a nutrir también de agua durante mucho tiempo. Y es el mamífero que tiene la orina más concentrada del planeta. No hay otro mamífero que tenga la orina tan concentrada, por eso es que es tan fuerte y tan malo para tenerlo como mascota. Les llamaban hace tiempo el gato minero, porque los mineros los tenían muchas veces en las minas para comerse los ratones que había ahí durante el día. Los usaban para ver si no había un gas tóxico, si el cacomistre se moría o se enfermaba, veían que había algo malo y durante la noche comía ratones. Como los canarios de los mineros también tenían esa misma función. Luis Martínez nos pregunta, ¿cuál es su función en el ecosistema? Un abrazo, mi querido Luis. Tienen varias funciones muy importantes. Primero es el control de diferentes mamíferos, como les decía, se alimentan de roedores, entonces eso mantiene un equilibrio en la naturaleza, son depredadores. Y el segundo es la propagación de plantas tan importantes como son los avinos y los encinos. Hay curiosamente en Arboterra, que es el parque hermano de Africam, que está también en Puebla, que si no lo conocen tienen que conocerlo, maravilloso, maravilloso lugar, Arboterra, cerca del parque ecológico en Puebla. Hay toda una historia sobre unos niños exploradores y uno de ellos, que es una niña mágica silva, tiene como talismán a un cacomistre. Que vayan a Arboterra y vean esa experiencia, que la verdad es magnífica. Quiero felicitar hoy a una persona sumamente especial, perdón, perdón, este, que es Ama. Vamos a devolver este cacomistre para que esté más tranquilo. Ay, bueno, dámelo tantito. Ama, te mando un abrazo, feliz cumpleaños, eres maravillosa, te adoro, te quiero. Disfruta a tu cumpleaños y este cacomistre, que es uno de tus animales preferidos, yo sé, te mando mucho cariño. Quiero comentarles de Ecotoa, que es un evento muy importante, donde estamos haciendo un evento muy grande para recaudar fondos para conservar la fauna. No se lo pierdan, en nuestras redes sociales está la liga ahí, para que entren y vean qué es lo que va a hacer Ecotoa. Vale la pena, por favor, involúcrense en eso. ¿Otra pregunta, Jimé? Bueno, primero nos mandan una felicitación para Carla Arte. Hoy es su cumpleaños y siempre ve nuestros likes. Carlita, un abrazo, te mando un abrazo, espero que vengas pronto y podamos acá convivir con las cebras que tanto te gustan. También nos preguntan que si propagan enfermedades los cacomistres. Pues como cualquier animal podría transmitir alguna enfermedad, si padecen rabia, si padecen algunas otras enfermedades que podrían pasarnos a nosotros. Por eso es que es mejor tener la fauna silvestre en donde debe estar, en la naturaleza o en centros de rescate o parques de conservación. Yo uso guantes porque si me muerde, pues no quiero que me muerda. No lo va a hacer al propósito, pero es un animal que viene de la naturaleza. Piensa en eso, estamos rehabilitándolo para liberarlo, para ver qué hacemos con este animal. Si entra un programa de reproducción, si no se puede liberar. Entonces tratamos de mantenerlo lo más silvestre que podemos para que se pueda integrar rápidamente. También nos preguntan si se pueden tener como mascota. No las tengan como mascota. La verdad es que no sería algo bueno ni para el cacomisle ni para ustedes. Son animales nerviosos, como pueden ver. Son animales que sí muerden y que pueden hacer un desastre en su casa. Les pido que no compren, no nada más cacomisles, pero ninguna fauna silvestre. No compren ni tortuguitas. Quieren tener una mascota, tengan peces, tengan gatos, tengan perros, pero no fauna silvestre. De verdad es que no son buenos animales y es miserable para estos bichos que no merecen estar en condiciones que no son aptas. También nos preguntan cómo podemos diferenciar un cacomisle de un lemur. Bueno, para empezar, los lemures viven en Madagascar. Tendrían que ir a Madagascar para ver un lemur o venir a Fricam. Es muy difícil que lo vean en la calle. Pero si llegan a ver un cacomisle van a ver que es largo. Es largo como un gato. Y el cacomisle es un mono. Tiene las manos muy cortitas como un gato. Y el lemur los tiene mucho más largos que incluso prensiles. Pueden agarrar las cosas los lemures. No son tan chiquitos como ellos. Un cacomisle puede llegar a pesar hasta un kilo, un kilo doscientos, cuando un lemur hasta tres kilos. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Estamos bien? Pues les mando un abrazo. Muchos saludos. Gracias por seguirnos en redes sociales. Vengan a Fricam. Visítenos. El parque está hermoso. Estamos preparándonos para la temporada de invierno. Que va a haber un evento mágico, especial. En Ecotoa, en Arboterra y en el invierno aquí en Fricam Safari. Entonces, el cacomisle y yo nos despedimos. Les mando un abrazo y manténganse salvajes. Gracias.